¡Suscríbete! Así es Fernando, y los locales tienen una pequeña ventaja que lograron en el primer partido, pero esto no quiere decir nada, los rivales son muy peligrosos, irá a buscar la revancha, no tienen que bajar los brazos ni mucho menos. Veamos con quién se viene la cancha en León, si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite, creo que el técnico mismo desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Acá les presentamos a los titulares de la visita, vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el momento del partido en el que te recuerdo Marito, que vos haces el asado después. Sí señor, estamos viendo un partido que no es tan llamativo, pero está interesante. Señoras y señores, pasen adelante, que arranque el partido. ¡Fuerte! ¡Despeje para alejarla! Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Gutiérrez, regresa el balón al lugar de origen. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Ahí va la pelota en el área. Gran corte defensivo. Buena pelota por la banda. González. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Fernando Navarro. Cerca. ¡Gol! Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Bueno señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol. ¡Gol! 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 Juan Ignacio Dineno Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Avanza firme con el balón Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Ángel Mena Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Muy buen balón A la espalda de la defensa Está mirando el arco Pero queda lejos Por ahora se imponen los de atrás William Tecillo Y así nomás se le fue la pelota Va a mandar el pase cruzado seguramente Fernando Navarro Fernando Navarro John Meneses Así se juega el fútbol Toque tras toque Mientras toque Ahora Kino Luis Montes Aquí no hay forma de quitarle la pelota Muchachos John Meneses Ángel Mena Otra vez la bocha Cambia de dueño González González Transporte el balón Gutiérrez Gol 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 Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Ojito señoras y señores Porque en el global El resultado es 5 a 3 Gutiérrez Gutiérrez Han regalado la posesión Atento que desde ahí le puede pegar Luis Montes Esa toque Muevan la pelota Que lindo que se ve desde acá arriba Emanuel Gigliotti Esa pelota que va por la banda Recibe la pelota Pero ya está encimado Controla bien el balón Emanuel Gigliotti Una fantástica intervención En la entrada limpia Juan Ignacio Dineno González Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Regala el esférico Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Pelota Bueno muchachos Ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte Uno a uno el partido Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo En el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder futbolístico De este equipo Si lo tenemos que juzgar En el plano personal No hay nada que objetar Buen primer tiempo Ha hecho un gol Y ha jugado bien Comienza la segunda parte Del partido Y nos ponemos las pilas Luis Montes Qué buena pelota Que ha metido Ojo con esto Gran asistencia Ahí está Señores La repetición De este balón Metido en profundidad Con un peligro Que es donde Se empieza a armar La gran jugada Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría El marcador El marcador Que nos cuenta Una historia Sí, dramático Tres Otra buena pelota Este chico Está iluminado Es un genio Pasando la pelota Juan Ignacio Di Neno González Ahí viene Al cuerpo Al cuerpo Juan Ignacio Di Neno Ángel Mena Cuidado Que se quede Un posible Contraataque Emanuel Gigliotti Ahí va Habilitado Para definir Y el arquero Que se queda Con la pelota Menos mal Lleva 100 horas Atentos Que la pelota Va al córner Y está todo listo Para que se realice El cambio Llueve El córner Al centro del área Se aleja El peligro Del área Rechazado El balón Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será córner El último en tocarlo Fue un defensor Tiro de esquina Al centro del área Hay el cabezazo Y el arquero Que lo tapa Y ahí lo tiene Nuevamente Otro córner Atención Que se viene Una sustitución Se ve en el tiro De esquina Al área Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Emanuel Gigliotti Hermosa asistencia Y peligro ¡Gol! Vaya chanfle Que le metió A la pelota Bueno la verdad Que viendo la repetición Estuvo muy bien El jugador Al definir Pero Me parece Que el arquero No estuvo atento A esa pelota Que fue Al palo Que él defendía Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Gutiérrez Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce El cambio Tienen la bocha Y se van volando Ojo que necesitan Más jugadores Atrás Hace bien cortando La jugada Juan Ignacio Dineno Esta puede ser buena Buena Juan Ignacio Dineno Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco A veces los errores Se pagan caros Y vaya Si lo pagó El arquero Yo me parece Que fue por un poquito Canchero El rebote Ese no fue muy lejos Quedó a disposición Del rival Y este Aprovechó la oportunidad 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Ramírez Hay algo Que ha notado El técnico Visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios Necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene Gana técnico Cuanta posibilidad De generar algo William Tecillo Y no queda de otra Si quiere jugar Tiene que bajar A buscar la pelota Y ahí el balón De nuevo Al compañero González Gutiérrez Gutiérrez Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Va pues posesión Salud Salud pelota Chau Ángel Mena Luis Montes Van y tocan Y vienen La mueven Como toca este equipo Se ve Que han pasado Una muy buena noche Emanuel Gigliotti Ahí estará en un ejercicio De paciencia Tocando para tratar De desordenar El rival Ha entrado Muy bien Leal Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Hay espacio suficiente Para avanzar Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atentos Que se viene Una ocasión Como van tocando La bucha Ahí se viene Y la va a tener Juan Ignacio Dineno Muy bien La defensa Que interviene En el último instante Y está todo preparado Para que se realice El cambio Gutiérrez A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar Ángel Mena Ahí va Habilitado Para definir Ahí está cerca Puede ser Y está Pintazo final Del partido El cuadro local Se mete En la siguiente ronda Es un pase Muy Muy merecido Fernando Lo pasó Por encima Fue realmente Un baile Lo que dieron En el final De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Transporte el balón Gutiérrez Gol 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 Luis Montes Qué buena pelota Que ha metido A ver el cabezazo Y el arquero Que lo tapa Y ahí lo tiene Nuevamente Otro córner Hermosa asistencia Y peligro Gol Vaya chanfle Que le metió A la pelota Juan Ignacio Dineno A ver el cabezazo 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 Gracias por ver el video.